Lo tengo no, lo tengo no Reuniré todo el valor que hay en mis manos Para buscarte donde nadie te ha encontrado Te encuentro o no, te encuentro o no Persistiré porque sin ti me falta algo Y ya no espero que el azar o el milagro Lo creas o no, lo creas o no Te busco a ti Dame una razón para amar Dame un atismo de paz Brilla entre la multitud Despunta en la oscuridad Dame, dame, dámela Dame una señal Puedo sentir que estás ahí Pasando inadvertida entre la gente Sin saber nada de mí Quiero pensar que yo también Merezco que alguien llene mi silencio Sin un debe de la vez No creas o no, lo creas o no Te busco a ti Dame una razón para amar Dame un atismo de paz Brilla entre la multitud Despunta en la oscuridad Dame, 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 dame Dame una señal Dame la alegría de ser Con la que siempre soñé La que sabrá disfrutar Pero qué puedo ofrecer Contigo Menos que esta vez No me equivoqué Dame un atismo de paz Dame una razón para amar Dame un atismo de paz Y de entre el amor de tu despunto en la oscuridad Dame, 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 dame una señal Dame, dame, dame una señal